A las 4 de la mañana salió la caravana del poblado de Álvaro Obregón. Aquí vamos con la niña que la vemos enferma ahorita, lleva un dolor de barriga y va muy rápido. ¿Dónde está su niña aquí? La acabo de ver. ¿Y la lleva enferma? Sí, lleva un dolor de barriguita ella, lleva cansada ya. Avanzaron aproximadamente 9 millas y se han detenido aquí porque el organizador de este grupo buscará acercarse a las autoridades y que puedan ayudarlos. Vamos a parar para poder hablar y negociar con el gobierno, a ver si nos mandan a alguien o más bien vamos a pedir que nos manden a alguien. La caravana logró pasar un punto de revisión de migración que estaba cerrado, pero el camino no ha sido fácil. A pesar de que aún no hace mucho calor, varios migrantes se detuvieron en el camino porque tenían heridas en los pies. Sí me duelen, pero más las llagas. Los paramédicos los están atendiendo. Está haciendo curaciones, se les está poniendo vendajes para protección en lo mismo y continúen con su andar de donde quieren llegar. Los migrantes van a esperar en este punto a que las autoridades escuchen sus súplicas y que les brinden ayuda, principalmente transporte público, para que mujeres y los niños puedan continuar su trayecto rumbo al norte. Es la información desde Huehuetán, Chiapas. Regreso contigo. 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 Regreso contigo.